Fiscalía aguarda informe del fiscal de aduanas para iniciar investigación al alcalde de Zavaya por cuatro delitos. La fiscal departamental de Oruro, Dubeya Palacios, informó que el Ministerio Público está a la espera del informe fiscal de aduanas para iniciar la investigación en la localidad de Zavaya, zona fronteriza cercada por la aduana donde se encontraría mercadería de contrabando. El fiscal de aduanas ha recibido una denuncia del director regional de aduanas Oruro en contra del alcalde de Zavaya por la presunta comisión de cuatro delitos, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de la función y encubrimiento. Dentro del plazo que establece la norma, que son 24 horas, está en análisis la querella para comunicar el inicio de investigaciones. Entonces, es lo que tenemos conocimiento por personal de aduanas.